Bien, Barbie, tienes que escoger cualquier fruta y te pongo pausa, ¿ok? Ok. Yo voy a escoger ese. Pausa. Nacho. Ya tengo Nacho, ya de burro. Bajo, calzajosa y yo estoy limpio. Digo, pausa. Permiso, honey, ponte bien que Nacho carne. Yo quiero escoger pausa. Pip, eh, pero yo no quería pausa. Ay, ¿qué tal pausa? Pausa. Ay, pero. Ay, yo iba a decir que quiero algo de esto que me escale tan elegante. Sí. ¿Qué tal pausa? Pausa. ¿Qué? ¿Lo cambiaste? Sí. Sí. Hacemos el pausa challenge. Ok, tienes que escoger y te intercambio. Mmm, qué rico. ¿Qué te...? Pausa. Pausa. ¿Eh? ¿Lo pusiste ahí? Sí. Tengo el colchón. Y te digo, pausa. Eh, pero no se te hizo nada. Pues a mí sí, porque somos muñecos. ¿Qué tal? Pausa. Uy, qué pesa. ¿Eh? Pausa. Jeje. Y te cambiaste de todo. Ah. Pero es que más... ¿Qué más quieres? Barbie, escoge algo y voy a hacerte una pausa. Ok. Pausa. 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 Gracias de mí. Pip. Pip. Pedro, ¿por qué estabas congelada? Ah, porque te quiero hacer el pausa challenge. Oh, sí. Así hacen estos youtubers. Voy a levantar. Pip. Ay. La... Ay. No la alcancé. Coge Barbie. Me quedo con... Pip. Pip. Bueno, amiguitos. Me gustó el reto de la pausa. Y no te olvides, súper. Gracias.